Hola, hola, corazones. Le doy la bienvenida al canal. No es mi mejor momento, pero bueno, ya saben que como yo comparto con ustedes mi día y día y todo lo, bueno, lo de nuestra familia, pues resulta que tenía una emergencia. Desde ayer estoy aquí en el hospital ingresada, ya que, bueno, empecé con unos dolores muy horribles, pero horrible, horrible, aquí se encuentra ya ahí, acompañándome. Y nada, bueno, estamos aquí. He empezado con unos dolores desde que me levanté a las 6 de la mañana en la parte abdominal, aquí abajo. Y bueno, yo me fui a trabajar, pensé que era un dolor de ovario o algo que no suele pasar a nosotros las mujeres, pero se ve que no. Se fue complicando durante el día hasta que me fui al hospital. Mira, quería enseñarle la habitación. Ahora les cuento todo. Todo lo que me ha pasado en tan solo 24 horas. No sé, 24 horas. Miren esta habitación, qué bonita. Ya les enseña la habitación, un room tour de una habitación. Miren las vistas que se ven aquí de la habitación. Se ve así como a lo lejos, un poquito así las montañas de Reus. Esto es un hospital muy moderno que se llama San Joan, se encuentra aquí en Reus. Ya me han visto venir varias veces cuando no soy yo, es con el niño, cuando le ponemos las vacunas. Y bueno, nada, con razones que quería informarles un poquito, porque yo no sé si estaré un poco, como digo, yo desaparecía de los blocos o algo así. Creo que no. Trataré de poner más días. Pero bueno, nada, que no se preocupen, que me encuentro mucho mejor. Ya me han operado. Me han operado una operación rápida debido a un quiste ovárico que tenía. Se me torció. Se me torció el quiste tres veces, por lo cual me tenía el ovario como comprimido, ¿no? Torcido. Por aquí me acaban de traer ahora el desayuno. Miren mis uñas. Como así después, ¿se acuerdan que me arreglé las uñas hace poquito? Perdónenme, cara. Tengo una cara horrible de cansada, sin maquillaje, sin nada, demacrada, muy demacrada, porque todo ha sido demasiado rápido. Me estaba comentando que como me tuve que quitar las uñas, urgente, urgente, entre dolores. Fue muy mal, muy mal. Pero bueno, ahora voy a comer algo que les contaré. Miren, por aquí me han traído para comer. Aquí te traen este papelito, ¿ves? Con los datos de la paciente. Bueno, mío, mi nombre básico, ¿no? Y hoy 13 de octubre. 13 de octubre. Me pone jamón, una terrina de pan con tomate. Estas cajetitas no venían aquí. Estas cajetitas yo las traje. Pero es que me han puesto esta leche que está ahí. Pero ya saben que yo leche de vaca no tomo. Entonces me voy a hacer un pequeño bocadillito aquí, aunque ya viene ahora bajado. Porque aquí en el hospital hay cafetería, hay un supe, creo. Hay un supe. Lo que sí sé que hay una cafetería, he bajado a la cafetería a comprarme algo. Sobre todo un pan con... pan vegetal. Le he hecho un pan con atún y una leche con chocolate, pero leche vegetal. Miren, aquí me han puesto, aunque ya me han quitado otra guía que tenía para pasarme los medicamentos. Yo tenía, bueno, una extensión de esta. Que aquí me lo acaban de quitar. Por aquí también. Sí, me han sacado sangre. Justamente hace 10 minutos me acaban de quitar las ondas. Que me venía muy bien porque así no me tenía que levantar para ir a hacer pipi ni nada. Y me acaban de quitar las ondas también. Me han mirado el médico y me ha dicho, bueno, que todo va bien. Lo que pasa es que ahora llega el momento porque me tengo que levantar. Mira, han puesto unas lonchitas de jamón dulce. Más que nada porque esto tiene que ser como, ¿sabes? Como una, mira. Ah, café soluble. Habían puesto café soluble para la leche. Pero igualmente, y azúcar. Ahora después de comer, tengo que empezar a levantarme. Y claro, toda la operación que me hicieron fue de urgencia. Y fue en la barriga. Les estaba contando que tenía un quiste en un ovario que me descubrieron hace poquito. Hace poco. Y entonces me dijo la doctora que era bastante grande y que era considerable operarlo. Incluso ya estaba como en lista de espera. Me estaban haciendo el protocolo, ¿no? Para operarme. Pero no llegué. No llegué. Me he levantado ayer. Y empecé con unos dolores, como les estaba contando, a las seis de la mañana. Unos dolores horribles. Horribles. Que dije, bueno, si eran dolores de ovario, me tomé una pastilla, me fui al trabajo. En el trabajo no podía más. Incluso llamamos ambulancia y todo. Y claro, aquí en el hospital me empezaron a atender desde 10 de la mañana, 10 días. Y me vinieron a operar. A las 10 de la noche me metieron en el salón. Estuve todas esas 12 horas con unos dolores que no se los aconsejo a nadie. Unos dolores me ponían todo tipo de medicamentos, todo tipo de ensuero, en venas. Se me quitaba un ratico. Me volvía. Me volvía otra vez el dolor en el estómago. En fin. Ya decidieron que me iban a operar. Me dice la doctora, no. Esto te tienes que operar. Hay que operarte. Porque resulta que por lo que estamos viendo en el cuadro clínico y todo. Que el ovario está como torcido porque el quiste medía 8 centímetros. Creo que por 12 o así. Era bastante grande. Era como una pelota. Ay, disculpen por ser tan detallista. Habrá personas sensibles. Pero bueno, digo más o menos las cosas como me las dijeron a mí para que sepan. O sea, porque yo siempre digo, hay personas que pueden estar en mi caso, en mi situación. Y como siempre les digo, hay que mantener la calma. Pero claro, son cosas que uno no sabe. Y si lo escucha de otro, pues ya se habrá un momento como reaccionar. 8 centímetros medía el quiste. Y se ve que le dio la vuelta al ovario. Y al darle la vuelta al ovario, tres veces, no una, tres veces, el ovario pues no le llega a la sangre. Y entonces cuando empieza a doler, por cierto, ahora vendrá la doctora y nos dirá qué tal fue todo lo que tuvo que sacar. Me hicieron por la parascopía, aquí en la barriga, más que nada por la parte del ombligo fue donde me hicieron la incisión. Ya me habían dicho que si no podían sacarlo por ahí, pues tendrían que hacer como por debajo una cesárea. Pero la cesárea no hizo falta, más que nada porque llevaría más tiempo en recuperación. No hizo falta. Ahora estoy pendiente que vengan los doctores. Ha estado viniendo ahora la enfermera. Vino también otro doctor. Han venido varios, pero tendrían que venir ya los últimos a darnos los papeles, a informarnos un poco de todo. Y bueno, también me lo han dicho a mi esposo. Mientras mi esposo, yo he estado en operación. Le explicaron también pues todo este procedimiento. Bueno, él estaba aquí en el hospital, pero siempre te llamaban a cirujana de dentro. Y lo explica todo. Claro, es que nosotros estábamos en urgencia. En urgencia en la parte de ginecología. Señores, ustedes no han visto cuántas mujeres pariendo. He escuchado, más que nada porque no lo ven. Porque estamos en la parte de parto. Que es donde se comunica con esta parte de ginecología. Y chicas o personas teniendo bebé. Qué cosa más bonita. Pero bueno, también un poco asustado. Porque me recuerda cuando yo tuve bebé, ¿no? Cuando el rato que se pasa, que pasamos las múltiples. Que a veces están mal. Pero bueno, nada. Para no salirme del tema. Voy a comer al grito. Para no salirme del tema. Pues ahora vendrán luego la doctora. Me dirá qué tanto fue lo que me sacó. Porque claro, el ovario. Pues estaba torcido. Entonces. Creo que me han sacado parte de él. No sé. No sé. Me encuentro. Me encuentro triste. Pero me encuentro también contenta. Porque lo han podido solucionar todo. Si me hubiese quedado en casa. Que era imposible con los dolores que tenía. Y tal. Pero. Ha sido un rato bastante delicado. Bueno. Voy a esperar que venga el médico. A la vez de allá de irme algo de comer. Porque llevaba más de 24 horas. Ayer cuando me levanté mal. No comí nada en todo el día. Ya saben que yo dejo de comer el día antes. A las 7 de la tarde. Y mucho antes. Porque ese día ni había comido. Es decir. Hace dos días ni había comido casi nada. Así que voy a comer poquito a poco. Y después a ver. Cómo me levanto. Y cómo se mueva todo esto por dentro. Mi madre la pobre pasó unos nervios. Más que nada. Ella estaba con un niño. Gracias a Dios que está aquí. Cuidando al niño. Le dije. No te preocupes. ¿Sabes? Para que no pases mala noche. Para que no estés nerviosa. Estate con el niño. Tranquilita. Ha venido mi amigo Darío. Cuando él me han subido. A las. Dos. Tres de la mañana. Me han subido de. De quirófano. Creo que eran las dos. No sé. Me he encontrado aquí a Darío. Resulta que ya di. Claro. La primera persona que llamó. Mi mejor amigo Darío. Que le doy muchísimas gracias. Muchísimas gracias Darío. De verdad que amigos como tú. Pocos hay en el mundo. Y Darío dijo. Espérate que voy para allá. Me puse un nuevo zapato y voy. Y cuando llegó aquí a la habitación. Estaba. Estaba Darío con. Con Yadín esperándome. Y me ha dicho que vendrá ahorita. Vendrá ahorita a visitarme. Vendrá un rato. Él ahora está trabajando. Vendrá luego. Me puse muy contenta de verlo. Me puse muy contenta de verlo. Pero me puse muy contenta de ver a Darío. Porque. Sinceramente. Yo sé que es una operación. Pero me han tenido que dormir completa. Una operación de mínimo acceso. O no tan grave. No tan mínimo acceso. Pero no tan grave. Pero. Yo es que yo nunca en mi vida me he operado de nada. Es que yo nunca en mi vida me he operado ni de un dedo. Y claro. Yo estaba súper asustada. Lo único que le decía. A los médicos. Pero no me va a doler. Me decía. No. No te preocupes. Que te vamos a dormir completa. Unos médicos maravillosos. Maravillosos. De verdad. Que me atendieron con un amor. Con un cariño. En urgencia también. La ginecóloga. La enfermera. Es que te tratan con un amor y un cariño. Aquí. Yo tengo súper buena referencia de este hospital. Aquí fue donde yo tuve también al Anthony. Y la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta con todo el anestesista. Muy simpático. Sabes. Personas que tú te quedas súper a gusto. Y sin una preocupación nada más de cómo te hablan. Cómo te explican las cosas. Cómo te pasan las manos. Y estoy muy contenta por esa parte. Mi madre ya, bueno. Está hablando toda la mañana con ella. Con el niño. Está súper bien. Ya le he dicho. Estén tranquilos. Que ya ha pasado todo lo malo. Y ya le he dicho.